Hola, hola a todos. No nos pueden ver, solamente pueden ver la pantalla. Hola, ¿cómo están ustedes? Estamos aquí experimentando con el compartir pantalla. ¿Y ahora qué? Creo que está compartiendo. Pero no dice Facebook que estamos compartiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo estamos compartiendo? Ok, perfecto. Ya, aquí estamos. Si está compartiendo lo que estamos viendo nosotras. Y ahora abajo dice dejar de compartir. Ok, hola, ¿cómo están todos por aquí? ¿Sí? Es una situación diferente, especial, por eso tenemos que estar, una tiene que estar en el teléfono mirando la transmisión. Porque entras al grupo, tienes que entrar al grupo, capacitación, ok, parece que, sí, estamos ahora. Ok, perfecto. Vamos a ver, sí, que, sí, estamos ahora. Ok, perfecto. Hoy vamos a hablar de por qué limpiar tu hogar sin tóxicos. ¿Puedes cortar eso? Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de por qué limpiar tu hogar sin tóxicos. Estamos acostumbrados a transmitir desde Zoom, pero en Zoom hay otra actividad de la Escuela de Aromaterapia. Así que estamos transmitiendo directo desde nuestra pantalla de la computadora. Y como saben, estamos haciendo esta experiencia. Pantalla completa. Gracias, Ana Clara. ¿Por qué limpiar tu hogar sin tóxicos? ¿Por qué el tema de hoy es muy, muy fundamental? Porque a nosotros nos cuesta, por lo menos a mí me costaba unos años atrás, tomar conciencia de la cantidad de elementos que no son saludables y que están presentes en el hogar en prácticamente todos los productos que utilizamos para nuestro cuidado personal y para la limpieza del hogar. Sin contar todos los productos tóxicos, con fertilizantes, conservadores y estabilizantes que contienen nuestros alimentos. Hoy nos vamos a referir prácticamente, nos vamos a enfocar en el tema limpieza. ¿Verdad, Ana Clara? En el tema limpieza, básicamente. Hola, Marta. Y hola, Romina. Hola, Romina. Las estamos mirando por el teléfono. Muy bien. Y Wanda también logró entrar. Genial, Wanda. ¿Por qué limpiar tu hogar sin tóxicos? ¿Sí? Y me gustaría que pusieran especial interés en lo que vamos a compartir, las madres y padres que tienen hijos con asma, alergias, están continuamente resfriados, que estornudan muy seguido pero que no hay un diagnóstico de alergia, que tienen erupciones cutáneas, que tienen dificultad para dormir, etcétera, 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 sin una razón aparente de qué es lo que tienen. Y muchísimas veces, luego de años de tratamientos, años de cambiar medicamentos y de empezar a buscar en la casa si son nácaros, si es polvos, si es alergia, termina el médico, a veces después de años, diciéndole, señora, ¿qué le parece si empieza a cambiar los productos de cuidado del niño? Por ejemplo, el detergente con el que le lavan la ropa, o por ejemplo, los productos que limpian su hogar. Después de años, he sabido de compañeros míos médicos que le preguntan, bueno, ya no saben qué hacer, y empiezan a quitar los aromatizadores eléctricos, esos de enchufes, que son totalmente artificiales, por supuesto, empiezan a quitar los refrescantes de ropa, empiezan a cambiar y el niño empieza a curarse, niño o adulto. Entonces, me gustaría que prestaran un poquito de atención a esto, porque realmente es súper interesante. La mayoría de nosotros tal vez no conozcamos todas las sustancias químicas que nos rodean en nuestro hogar, pero sea que lo sepamos o no, las toxinas, las sustancias tóxicas, venenosas o dañinas para el cuerpo que están en todas partes, como les decía recién, y es interesante poder modificar los productos con los que limpiamos el hogar para poder reducir estas sustancias. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mantener un entorno seguro de manera que funcione con necesidades y con los recursos que tenemos? Una de las maneras más fáciles de apoyar el bienestar de la familia es limpiar la casa sin productos químicos, o sea, lo que nosotros llamamos naturalmente, ¿cómo lo hacían nuestros abuelos? En la época de nuestros abuelos, que ni siquiera existía el plástico, elemento que es de una enorme contaminación para el cuerpo, para el ambiente, para la casa, para las mascotas, y nosotros tenemos plástico por todas partes, o sea, los productos vienen en plástico, luego los desechos de plástico, luego reusamos vasos de plástico, reusamos botellas de plástico. Nuestros abuelos no conocían eso, nuestros abuelos utilizaban bicarbonato, mamá por lo menos limpiaba con bicarbonato, con vinagre y con soda. ¿Se acuerdan de la soda? La soda caústica era bien peligrosa. Se compraba en piedritas, se disolvía y con eso se limpiaba. Y se limpiaba con jugo de limón, ¿sí? Y con otros jugos naturales. O sea, jugo de limón es lo más típico para limpiar, junto con todo lo demás. Y la casa brillaba, realmente. Claro, había algunas cosas que no se podían lograr, costaba más limpiar los vidrios. Yo me recuerdo estar una hora para sacarle, para que quedaran limpitos los vidrios, con diario, en el periódico, ¿se acuerdan? Como limpiamos los vidrios. Y luego, al aparecer los productos químicos, dijimos, ¡guau! ¡Qué maravilla! Tiramos todo lo natural y empezamos a comprar los productos químicos. Y fascinado porque en cinco minutos todo te quedaba brillante, los vidrios, absolutamente todo. Quiere decir que algo sumamente importante de recordar es que los humanos no somos los únicos que nos afectamos con estos químicos. Las mascotas, el agua que usamos para bañarnos, cuando lavamos la vajilla, y por lo tanto el medio ambiente está alterado con estos tóxicos, porque volcamos esa agua a los mares, a los océanos. La buena noticia es que cuando limpias naturalmente, estás ayudando al medio ambiente al no tirar al desagüe sustancias que no son biodegradables y que contienen tóxicos para el agua y la tierra. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes peligrosos? A ver, Ana Clara, si me ayudas. Ingredientes peligrosos para evitar el limpiador de la casa son las fragancias artificiales. Todas. Las fragancias artificiales de por sí no son solo un aroma hecho en el laboratorio con un olorcito, sino que contienen otros productos. Por ejemplo, pueden contener los que vienen después, que son los talatos o falatos en inglés, que son sustancias que están en casi todos los plásticos, en casi todos los juguetes infantiles. En Estados Unidos han sido prohibidos, en algunas regiones. En Europa han sido terminantemente prohibido la recomendación de que no se ponga talatos en los juguetes de los niños, pero siguen viniendo escondidos en las fragancias artificiales. El hipoclorito de sodio o la lejía, que la gente cree que es fundamental para limpiar el hogar, nosotros le pedimos hoy que sabemos que muchísimas personas que están mirando esta transmisión utilizan todavía lejía, que investiguen en internet los efectos nocivos para el cuerpo que produce el hipoclorito de sodio y el cloro en general. El formaldehido, el amoníaco. ¿Y qué posibles riesgos, Ana Clara, tiene estos ingredientes peligrosos? No lindos, no lindos riesgos. Tenemos alergias, eso es lo más común que se ve. Mi madre estaba hablando de nuestros abuelos y como limpiaban bien, y yo he visto a mi madre como vestirse como que iba a ir a una guerra, pero iba a ir a limpiar. Entonces, guantes, algo enfrente de la boca, un panuelo enfrente de la boca, todo abierto, como nada puede estar cerrado, la ventilación era muy importante. Y de eso vienen las alergias. Las alergias es porque los químicos son tan, tan fuertes que nos causan cosas. Las alergias pueden ser respiratorias o también tópicas en el cuerpo. Alteraciones hormonales. Esto definitivamente no te ayuda si te quieres embarazar o si te quieres tener un embarazo saludable. Nuestras hormonas necesitan estar embalanciadas y realmente alteran nuestro sistema endocrino. Una de las cosas más estudiadas son alteraciones endocrinas en hombres y mujeres. Alteraciones en disminución de conteo de espermatozoides. Entonces, alteraciones de etrógeno y progesterona y de otras hormonas. Hay muchos estudios sobre eso que se pueden buscar en internet. Definitivamente. Toxicidad de órganos internos. Como mencionó mamá, esto no lo estamos inventando. Lo pueden buscar. Hay cientos y cientos de estudios sobre esto. Hay más en inglés que en español. Bueno, obviamente. Pero también existe el traductor. Si quieren aprender un poco más. Navegan en Chrome y lo traducen simultáneo. Ah, carcinígenos, que ya sabemos que eso es, están... ¿Carcinógenos? Carcinógenos que están presentes en estos limpiadores. Efectos respiratorios. Acabamos de mencionar eso, que algunas veces personas se ponen máscaras de la cara para limpiar. Y las personas que hacen limpieza en el hogar. Nosotros tenemos muchísimas compañeras de este grupo. Acá en este grupo de Facebook hay más, casi 500 personas. Muchas de ellas en Estados Unidos se ganan la vida mientras logran armonizar sus títulos con los reglamentos de Estados Unidos. Muchas se ganan la vida limpiando casas. Que les pagan más grande mejor que hacer otra cosa. Es un producto muy honorable también. Sí, por supuesto. Los productos mamá me crió limpiando casas. Y yo en Estados Unidos, como enfermera, a nosotros nos hacen cuidar al enfermo, limpiar y cocinar absolutamente de todo. Muy bien. Y irritación de la piel. Entonces ahí vienen los guantes, ¿verdad? La irritación de la piel es el primer síntoma que vos sentís cuando estás usando. Eso es la respiración y la irritación. O el respiratorio sería. Sí, lo respiratorio y la irritación de la piel. Hasta cuando estás lavando platos, te afecta mucho, mucho la mano. Las manos. Definitivamente. Aunque no tengas alergias. Bueno, resulta que la FDA requiere que los productos incluyan una lista de los ingredientes en la etiqueta, ¿verdad? La FDA tiene un doble jueguito. Por un lado reglamenta lo que deben tener los productos y los medicamentos. Y por el otro lado hace la vista gorda de una cantidad de cosas. Ustedes ya saben cómo es el asunto de nuestra amiga la FDA. Pero los ingredientes de las fragancias no tienen que detallarse en la etiqueta. Ustedes saben que cuando encuentran la palabra fragancia, nunca es un aceite esencial o un derivado de un aceite esencial. Siempre es un producto muy, muy barato, derivado del petróleo, hecho en el laboratorio, que tiene un olorcito, que cuando nosotros no conocemos lo natural, nos parece rico. Una vez que empezamos a usar el aceite esencial, nunca más queremos oler un detergente sintético, ¿verdad? Bueno, entonces, ese producto, cuando dice fragancia, puede contener talatos sin tener que especificarlos. La reglamentación es muy laxa. O sea, por eso les digo que es un doble discurso. También los productos cosméticos que se venden en salones de belleza o que se venden a granel, tanto para limpiar hospitales, comercios que se venden en grandes cantidades. Sí, sí, sí. A granel quiere decir eso en inglés. No sé cómo se dice en inglés cuando vos compras por litro. All sale. Cinco litros. Bueno, all sale. No tienen que declarar los ingredientes en su etiqueta. No hay una reglamentación. Quiere decir que pueden poner dos o tres cosas y con eso se venden. Mientras que los gobiernos de Europa son muchísimos más estrictos que en Estados Unidos con este asunto de los talatos porque hay muchísimas investigaciones en cuanto a las cosas que le producen a los bebés, en cuanto a los cosméticos, que ya otro día volveremos a tocar el tema de los cosméticos y sabimineral, y en cuanto a los plásticos que son diseñados para entrar en contacto con alimentos, pero no hay demasiada reglamentación en productos de limpieza, ¿verdad? O sea, las etiquetas de los productos de limpieza son siempre un poquito un misterio. Ahora, los efectos a corto plazo se denomina toxicidad aguda. Por ejemplo, la inhalación de cloro, indirecto, cerca, provoca una irritación inmediata. Inmediatamente uno aleja la cara y por mucho rato le puede quedar ardiendo la nariz. Pero lo más grave es la combinación del amoníaco con el cloro. Por eso las compañeras que hacen limpieza profesionalmente tienen que o bien no lo combinan o bien tiran las dos cosas y cierran el baño, por ejemplo, y salen de esa habitación y tienen que volver a la hora o dos horas porque la combinación del cloro con el amoníaco genera un gas que es, pero gravísimo. Gravísimo. Pero a mí si la persona lo aspira, se puede desmayar, pues realmente provoca todo eso que dice, hay náuseas, vómitos, periódicos. No es una exageración para venderle productos naturales. Es una realidad. Sí, creo que nosotros también, todo el mundo ha tenido esa experiencia. Sí, yo creo que sí. Los efectos a largo plazo son más lentos porque requieren exposiciones repetidas. Por eso insistimos en las personas que profesionalmente trabajan limpiando o personas, como quien habla, maniáticas de la limpieza. Bueno, yo soy ex maniática de la limpieza. Que estábamos siempre con el trapito y el atomizador arriba de toda la superficie. Ahora limpiando cosas naturales, pues podemos ser maniáticas de la limpieza sin peligro. Esa que demora en aparecer y que es muy difícil de saber si eso que tiene esa persona es toxicidad crónica. Y muchas veces se llega a esa conclusión por, por ejemplo, trabajar en un spa. En los spas ustedes saben que dicen natural, pero el 80%, el 90% de lo que hay es químico. Y yo tuve personas, clientas de Young Living, amigas, compañeras en Estados Unidos, que tuvieron que dejar un trabajo en el que ganaban muchísimo en un spa, porque no toleraban los químicos que se ponían en los enjuagues, en la bañera donde se hacían las inmersiones en el sauna. Y ella la encargaba del sauna, por ejemplo. Tenía los labios abiertos, las manos. Y al final el médico, lo único que llegó a la conclusión es de que era toxicidad crónica de su trabajo. Dejó el trabajo y al mes esa señora no tenía absolutamente nada. Era una clienta maravillosa de Young Living, por supuesto, ¿no? Digo, me daba pena que fuera clienta de Young Living porque le caía mal. Claro, pero muy, muy bueno beneficio para ella. Un beneficio increíble para ella. Sí, pero se quedó sin trabajo. Entre estos efectos, los más graves pueden ser cáncer, alteraciones genéticas, reacciones alérgicas, alteraciones hormonales y toxicidad del sistema nervioso. Muy bien. ¿Qué más tenemos? ¿Vamos a hablar de cosas positivas? ¿No estamos hablando de cosas positivas? Bueno, primero para que te des cuenta de por qué queremos cambiar. Y creo que eso es importante de por qué es necesario hacer este cambio y por qué estamos hablando de esto. No es porque queremos vender productos. Que además queremos. Nuestra idea no es siempre, no es ganar dinero por, pero es realmente beneficiar a las personas y darnos cuenta que lo que estamos haciendo, capaz que tenemos que pensar un poquito más de lo que estamos haciendo. Entonces, aquí tenemos un pequeño gráfico que nos muestra que vamos a dejar todos los productos que, ¿podemos dejar todos los productos que nosotros usamos? Perdón, no sé por qué apareció eso. I'm sorry. ¿Qué podemos, que nosotros usamos? Con bicarbonato de sodio, con el limpiador del hogar de Thieves, con una botella que se puede poner cosas así. No, le queríamos mostrar el atomizador, pero cuando haces compartir pantalla no podés mostrar. O compartir pantalla o mostrás cosas. Aquí tenemos vinagre blanco. Amo el vinagre porque limpia todo una maravilla, desinfecta, es espectacular. Y después nuestras favoritas mezclas de limpieza que son Thieves y Limón. Muy bien. Empezamos por el limpiador del hogar. El limpiador de casa o limpiador del hogar o limpiador doméstico, todas las traducciones diferentes, es el Household Cleaner. Es un limpiador de alto rendimiento. Eso es lo primero que les quiero decir. Sí. Ultra concentrado. Puede ser usado en cualquier superficie del hogar. Es bueno para quitar polvo. El otro día una compañera, no me acuerdo en qué reunión, decía que a ella le parecía que era mágico, porque cuando lo pasaba, el atomizador, ahora vamos a ver lo que rinde, por las superficies, el polvo no se volvía a pegar por horas. Entonces ella decía que no sabía cuál era la mágica, porque se supone que el polvo está en el aire y el polvo va a caer de nuevo, no tiene que ver con la limpieza. Yo le decía que capaz que no tiene que ver con el Household Cleaner, sino con el difusor del hogar, o algo que ella estaba haciendo para que hubiera menos polvo. Pero eso me lo ha comentado muchísima gente. Yo no le he prestado tanta atención a eso. Como les digo, ya no estoy tan limpita como antes. Cuando lo usas, te sentirás súper bien, no solo porque sabés que tu familia, las mascotas, están seguros, porque es absolutamente seguro, sino que te va a fascinar el aroma. Miren, yo tenía un centro holístico que teníamos en Monterrey. Era una casa enorme, de dos plantas. ¿Se acuerdan? Algunas de las compañeras que están acá, como Magdalena Mendoza, o como Marta Villarreal, conocen al lugar. Y las dos personas que pasaron por allí, las dos compañeras que se ocupaban, integrantes del equipo del centro, que se ocupaban de la limpieza de la casa, amaban. Me dice, me encanta venir a su casa a limpiar. Me decía, es una terapia. Me decía, es una terapia, señora. Me decía, porque el olor del limón, el olor del limpiador, mis manos están divinas. Yo me siento con ánimo cuando vengo. Claro, porque estaba recibiendo hermaterapia. Lo que pasa es que como ella estaba siempre rodeada de químicos muy fuertes en el otro trabajo y en su casa, y por supuesto empezó a llevarse de a poquito, empezó a comprar un limón, se compraba de a un limón, se compraba de a un fit, para poder preparar cositas para su hogar. Así que eso me encantó cuando ella me dijo, para mí no es venir a trabajar acá, es venir a terapia. No, qué linda. Y era una señora súper trabajadora, una casa grandísima. Muy bien, así que este limpiador doméstico es súper concentrado, es multiuso, es natural, está basado en plantas y se puede utilizar en todas las habitaciones del hogar sin productos químicos agresivos. Prácticamente con esta botellita, que tiene un casi medio litro, 426 mililitros, podríamos, en onzas, son 14 y poquito onzas líquidas, nosotros podríamos estar sustituyendo prácticamente todos los limpiadores, y ahora vamos a ver las combinaciones y recetas. La mezcla, y después tenemos el aceite Thibs, que no te puede faltar nunca. El aceite Thibs te resuelve todo, dolores de garganta, perdón, sorry, te resuelve desinfectar zonas como la garganta, como las, desinfectar, atomizar y desinfectar. Desinfectar tampoco se puede decir. Aparece que, acá tengo a la policía, a la representante de la FDA. La FDA, yo soy la FDA, hola. No se puede decir desinfectar, ¿cómo no se va a poder desinfectar? No, ok. Deja el lugar limpio. Ok, entonces retomo para atrás. Borren eso de actas, por favor, le pido al jurado que no tome en cuenta lo que dije. Ok, entonces el aceite esencial Thibs, que es fundamental en nuestro hogar para mantener balanceado nuestro sistema inmunitario, para limpiar superficies y para poder atomizar diferentes zonas de nuestro cuerpo, para confortar esas zonas, como la garganta, que viene tú y ahora, eh, 10 puntos, también nos va a servir para limpiar, ¿ok? Y yo estoy diciendo todo esto porque hay muchísima gente nueva en el grupo. Entonces, esta semana se ha incorporado el grupo de distribuidores que acaban de comprar su kit, ¿no? Ya van 45 nuevos miembros en lo que va del mes, ¿sí? Así que vamos a pasar los 100 este mes. Esta es una mezcla maravillosa, tiene clavo, tiene aceite de limón, bueno, no es aceite, sino esencia, ahora lo voy a explicar un poquito, es esencia de limón. Los aceites esenciales son los que son destilados y las esencias son las que se exprimen y salen directas de la planta, como en el caso de los cítricos. Entonces, esencia de limón, corteza de canela, eucalipto radiata y romero. Esta mezcla ayuda a mantener el ambiente súper limpio y protegido. Ok, usamos el difusor, podemos enriquecer productos de limpieza, podemos atomizar sobre telas y superficies. Puede haber algún error en la redacción de las diapositivas, porque Ana Clara todavía no escribe correctamente el español, y yo corregí, pero se me escaparon algunas cositas. Como CIS apoya al sistema inmunitario y ayuda a mantener limpio el aire, es un ingrediente impresionante para limpiar el hogar. El otro día yo escuchaba que lo usaban para limpiar otras cosas. Nosotros diríamos que el limpiador del hogar fundamentalmente es para limpiar el hogar. No tanto para desinfectar un cepillo de dientes, utiliza solo FIPS en dilución o aceite de limón. O para desinfectar las brochas de maquillaje, lo había enseñado el otro día Judy. Sin embargo, estuvimos haciendo una búsqueda en internet y nos decían que es muy suave, es cierto, pero no como para usarlo en el cutis. Entonces, en realidad, es mejor dedicarlo solo a todo lo que es limpieza del hogar y no utilizarlo para otras cosas. Aunque hay por ahí algunas investigaciones que muestran que se puede usar en algunas zonas del cuerpo sin ningún problema. El aceite de limón, o sea, la esencia de cáscara de limón, es otro aceite que estimula o que se cree que estimula bastante las diferencias naturales del cuerpo. Es un limpiador increíblemente efectivo, deja un aroma súper especial en la casa. Si ustedes lo ponen en el difusor o lo utilizan para limpiar, pueden agregar al agua de lavar lo que van a agregarle la tapita o la cantidad necesaria de agua para poder lavar el piso con el limpiador del hogar y le pueden agregar dos o tres gotitas de limón o de FIPS, pero el limón es delicioso y el aroma que queda es especial. Es impresionante, es usado para quitar grasa, es un desengrasante. ¿Sabías, Ana Clara, que el aceite de limón a nivel industrial se le extrae el limoneno y ese limoneno se vende por bidones? Obvio que no es ni orgánico, ni nada de eso. Se vende por bidones de litros y se utiliza en la industria para limpiar maquinaria de barcos y de aviones. O sea, la maquinaria de barcos y de avión, para poder funcionar bien, necesita una grasa muy espesa, o sea, un lubricante muy, muy espeso. Y el limoneno quita ese lubricante. Así que pueden imaginar qué otras cosas puede hacer en el cuerpo o en el... Y también cuando compras algo, te sacan la peutina o la etiqueta. Sí, también, es cierto. Sí. Ahí está. La vida más cotidiana. Wanda dice, deja nuestro ecosistema oloroso. Delicioso. El bicarbonato de sodio. Esa es otra cosa que amo y todavía no he podido conseguir acá en el Valle, donde vivimos, en Valle del Tietar, no he podido conseguir un lugar en el que me vendan las cajas gigantes que compraba en México. Que compraba cajas grandes, enormes, de bicarbonato, y estaba en el baño, había una caja de bicarbonato grande de un kilo o dos kilos, en la cocina, en el garage, en el lavadero. ¿Por qué? Porque tú lo puedes usar para todo. Todo lo que ahorita vas al supermercado y utilizas, compras polvos sintéticos para frotar el lavabo, o la que llamamos en el sur las piletas. Creo que en España se entiende la palabra pileta, pero cuando la decía en... Solo la pileta de lavar afuera. Cuando la decía en México tiene que ser lavabo o, bueno, el zinc en inglés, que es el lugar donde se lava las manos, el inodoro y todos los artefactos, la bañera o la tina, todos los artefactos del baño, tú lo puedes, con una dilución del limpiador del hogar y bicarbonato, puedes pulir absolutamente todo y te queda una belleza, sin necesidad de comprar polvos abrasivos en el supermercado, que casi todo contiene un cloro. Sin guantes. Y sin guantes. Bueno, igual a mí me gusta ponerme guantes, porque no me gusta limpiar, pero con ese... Bueno, yo soy un poquito sucia. Son más de verdad. No, lo que pasa es que, mirá, en realidad no se usa casi guantes en ese sentido. Yo, por ejemplo, lo que hago es mantener el inodoro, porque vivo en una casa que estaba bastante viejita, entonces habían cambiado muchas cosas, pero justamente lo que me hubiera encantado, que hubieran puesto nuevo, que es el baño, pues lo dejaron más o menos anti-wash. Entonces, simplemente cada tanto que yo voy al baño, no todos los días, pero día por medio, yo tiro, tengo una dilución del limpiador del hogar al lado, tiro un chorrito, pongo el bicarbonato, que nosotros en el baño lo usamos para hacernos micro exfoliación en la cara, bueno, para mil cosas. Claro. Entonces, lo tiro y con el mismo cepillo con el que se limpia, froto todo y queda impecable. Todo el sarro que se puede acumular, todo eso queda maravilloso. Así que también absorbe grasa, manchas de aceite, suaviza el agua para no tener que usar tanto detergente, y se puede limpiar absolutamente todas las superficies. Lo único que no hay que exagerar con el bicarbonato, porque después lo tenés que enjuagar, y si no te quedan las superficies como... Como en el polvo regular de home, también. Sí, hay que enjuagarlo bien. Lo que pasa es que es tan beneficioso, es tan maravilloso para el cuerpo. Fíjense ustedes que hoy por hoy hasta se está agregando algunos sistemas de quimioterapia. Se está sustituyendo, se está combinando, se inyecta, en algunas clínicas naturopáticas se inyectan diluciones que contienen algunos gramos de bicarbonato junto con otros alcalinizantes. O sea, es un polvo maravilloso. Sí, multiuso, completamente. Completamente. Así que yo amo el bicarbonato. Y el vinagre es otro que amo. La acidez del vinagre es lo que hace un muy buen limpiador. El vinagre es muy ácido, puede contrarrestar cualquier acumulación, y ustedes pueden destapar un caño, hacer una mezclita en un recipiente de vidrio con bicarbonato, vinagre, o sea, tiran el bicarbonato en el resumidero. Tiran el vinagre en el resumidero y tiran un chorrito luego del limpiador, siempre diluido porque el limpiador es súper concentrado, ahora vamos a ver las diluciones. Y lo dejan sin usar ese lavabo y al ratito está destapado sin necesidad de que ustedes tengan que comprar ese producto químico súper, súper tóxico para esa parcaño. Está súper tóxico. Wanda dice que una amiga de ella lo usó en su cara por error, me imagino que se refiere al household cleaner, y al día siguiente los barritos se habían bajado y su cara estaba mucho mejor. Le ardía, pero ahora usa su sieve como un soft peeling. Bueno, es que yo no sé si ella está hablando del limpiador o del sieve, porque el sieve sí es muy bueno para él. Creo que me han mencionado que era el thieves la mezcla de thieves. Ah, no, el thieves es genial. La mezcla de thieves es increíble para la cara. No, pero no, no necesariamente se lo puso por error, porque capaz que, digo, sí, lo que pasa es que no te lo pones en todo el rostro, ya lo vamos a ver cuando veamos acné, te lo pones solo sobre el barrito para que no te arda tanto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, el aceite, dice ella. Muy bien. Bueno, por aquí terminamos con esta presentación. Déjame que voy a buscar la otra. Está por acá. ¿Aquí la tengo, Mirá? Sí, claro, aquí la tengo. Limpieza natural con thieves. Tenemos una línea de thieves completamente que tiene el aceite esencial en diferentes productos, pero hoy vamos a hablar de qué ilusiones podemos hacer con los productos que mencionamos. Entonces, esta es una representación visual de lo que usualmente se compra al mes. Un limpiador de piso, un limpiador de vidrio, un jabón de platos, un limpiador de baños, un quita manchas, un atomizador de ambiente. Y esto puede ser más o menos unos 40 dólares, ¿verdad? Unos 40 dólares, unos 45 euros, no sé cuánto sería eso en pesos, pero no tan barato. Bueno, te dura más de un mes. Depende de cómo te pasa. Claro, depende de cómo lo gustes. Poner que te dure dos meses, un mes y medio. Y como mencionamos, esto contiene toxinas, irritantes para la piel, los ojos, conocidos para afectar negativamente el sistema reproductivo, la disminución de la fertilidad, el cambio menstrual y otros problemas de la salud reproductiva. Y esto se puede, todos estos productos se pueden reemplazar por una botella del ultra concentrado household cleaner de tips. Qué bien, te salió de la propaganda. Sí, sí, sí. El precio es unos 22 dólares, unos 26 euros y unos 332 en mexicanos. Y esto es precio de distribuidor. Quiere decir que por tres meses, dos a tres meses, depende del tamaño de tu casa y de lo fanático que seas para limpiar. Te va a representar todo. Vas a poder lavar pisos, limpiar todos los vidrios de tu casa, lavar los platos, poner hasta el limpiador de baño, quita manchas y autorizador de ambiente. Y esto es 100% basado en plantas. Entonces, es la mezcla de aceites esenciales y una mezcla patentada de constituyentes de plantas. Y apoya el sistema inmune saludable, creo que eso no es correcto en español. Apoya el sistema inmune saludable. Sí, sí, ok. Pero después lo mejoramos. Es un producto de forma sostenible. Entonces, todos estos productos explotaron a alguna persona, el ambiente, agua, muchos diferentes tipos de explotaciones. ¿Por eso lo que hiciste negro? No, negro es mi favorito color. Ah, es cierto. Pero algo muy importante si queremos vivir una vida más saludable es que tenemos que apoyar no solo a nuestras familias, pero a nuestro planeta, ¿verdad? Nosotros vivimos en este planeta. Esto no es tóxico, es seguro para mascotas y niños y económico. Algo que queríamos demostrar de seguro para mascotas y niños es que todos estos productos, si el niño lo toma, tenés que inmediatamente ir al hospital. Si el niño toma este producto, tenés que tomar mucha agua. Nada más. Sí, para que lo dijera por las dudas, que si el niño tuviera ácido le pudiera arder, pero en realidad no le haría prácticamente nada. No tendrías que inmediatamente ir al hospital. No tendrías que ir. Oh my God, oh my God, oh my God. Entonces... No, no tenés que ir a ninguna parte. No, no tenés que ir a ninguna parte definitivamente. ¿Sabés qué Gery John? Gery John, para los nuevos miembros que están escuchando el video, es el fundador de esta compañía que empezó de cuatro plantitas de lavanda y ahora es una compañía de tres millones, casi cuatro millones de usuarios. Pero Gery siempre dice, todos los productos que nosotros creamos en New Living se pueden beber, se pueden tragar, se pueden comer. O sea, que ninguno es tóxico. Ni el enjuague bucal, ni el... Que el enjuague bucal también se usa mucho para el ne, les voy a decir. Ni el... Ni de pasta dental. Sí. O sea, que hasta el acondicionador o el shampoo, que es un poco amargo, ¿no? El jabón de limpiar platos de la marca Zips también dice, atrás, si un niño ingiere, tome mucha agua. Nada más. Nada más que eso. Y eso es súper importante, súper importante, porque usualmente los niños son muy curiosos y ponen sus manitos y sus boquitas en muchas diferentes cosas y no queremos que hagan eso. O, bueno, si lo hacen, lo hacen en algo saludable y están bien, ¿verdad? Entonces, vamos a... Ah, no. ¿Qué? Había otra cosa. No, sorry. ¿Qué? Vamos a hablar del rendimiento que tiene Zips. Aquí podemos ver que una... La botella más grande, que es 1.8 litros, puede hacer hasta 128 botellas de limpiador en casa. Y esto yo lo calculé es si le pones 15 mililitros, que ninguna de mis recetas piden 15 mililitros. Eso sería algo un poquito más fuerte. Entonces, ¿sabes qué? Puedes hacer 128 botellas de limpieza, que son bastante fuertes. Ah, y aquí tengo la calculación de cuánto sería. Es imposible que vos vayas al supermercado y compres un limpiador de fuerte... ¿Cómo se dice? De acción potente. Ya, de que sea de acción potente y que sea 81 céntimos al euro. Del euro. Es imposible. 19... No. Pero significa... Y menos de esta calidad. ¡Oh, claro! Claro, claro. Eso es... Inconcebible. Entonces, aquí vamos a ver... Tengo unas diferentes recetas. Todas las recetas, toda esta presentación se las vamos a postear en el grupo. Claro. Entonces, no lo tienen que escribir si no lo quieren escribir, pero para verlo, ¿cómo podés usar los productos que hemos mencionado? Que es aceite de limón. Para vidrios y espejos, tengo una de 5 gotas de aceite de limón, 5 mililitros de limpiador de hogar de Stips, unos 700 mililitros de agua. Eso para preparar el atomizador para que te dure todo el mes. ¡Oh, claro! Todo el mes. Exactamente, sí, 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 sí. Porque yo tan limpita con los vidrios, no sé cómo para gastar mis dos. Y 5 mililitros de vinagre blanco. Entonces, pueden ver que... ¿Cuánto era esta botella? ¿Cuántos mililitros? 426 mililitros. Sí. Acá estamos usando 5 para hacer un producto. Entonces, solo quiero mencionar eso que me parece muy, muy interesante. Una limpieza profunda, usaremos el bicarbonato de soído, que mi madre es fanática. Y unos 240 mililitros de limpiador de hogar de Stips. Y de nuevo, nuestro vinagre blanco. Estas recetas también son directamente de Young Levin. Entonces, no es algo que nosotras las inventamos, pero son tried and true. ¿Cómo se dice? Como usadas y probadas. Probadas. Bueno, hay recetas en todo el internet. Y tú puedes elegir, si vos pensás que no, mi madre está... Que es muy concentrado, le podés poner menos. Y si pensás que esto es muy liviano, le podés poner un poco más. Exactamente. Exactamente. Ah, para que esto está mal, ¿eh? ¿Qué más son? Anda para atrás. 240 mililitros de limpiador para el hogar. ¡Oh, disculpas! Creo que es agua. Claro. Sí. Acá faltó las gotas del limpiador del hogar. Perdón que no me di cuenta cuando lo corregí. No, está bien. Faltó las gotitas que va a llevar el limpiador de vidrio, que es más liviano. Es menos de 5 mililitros. Entonces, ya, es una limpieza profunda y definitivamente quería poner... Acá falta la cantidad de limpiador de chips, que deben ser 10 mililitros. Sí. 240, o sea, un cuarto litro de agua. ¡Sí, disculpas! No somos profesionales. No, no somos profesionales. Solamente que cometiste un error. Gracias. Pero los profesionales somos. ¿No somos profesionales de altura? Profesionales que tenemos que seguir mejorando. Claro, definitivamente. Siempre se puede aprender. Limpiador multiusos. Esto a mí me gusta para tener en la cocina, para limpiar a todos. Mesadas. Mesas. Todo. Literalmente, Rosy dice, tranquila, tranquila. Miren que nosotros hacemos un poco de Joe también. Estaba haciendo un poco de Joe. Bueno. Entonces, tu limpiador multiuso se puede usar en cualquier momento. Que no pienses que necesites algo con más fuerza. ¿Verdad? Ahí está. 5 mililitros de un limpiador es una cucharita pequeña. Ustedes saben que 5 mililitros es una cucharita pequeña. Sí, es la tapita, es la tapa del limpiador. Pero no tenía un dibujito de una tapa. No, pero me encanta porque 5 mililitros, cuando nosotros enseñamos a hacer jarabes y todo eso, este, también la cucharita de té pequeña son 5 mililitros. Oh, ok, perfecto. Y quincela grande, que tengan en cuenta. Y también no necesitan tener una, pueden usar la tapita. Ok. Y medio litro de agua. Sí, medio litro de agua. Con eso limpias everything. Todo, todo, todo. Uh, quita manchas. Me encanta. Súper importante. Aquí ven que bajé la cantidad de agua y subí la cantidad de limpiador de hogar, porque esto es quita manchas. De nuevo, solo estamos usando 10 mililitros. No sé cuántos hemos usado todavía, unos 35, unos 40. 10, 10, 25, 30 mililitros. Unos 30 mililitros y ya hemos hecho 3 o 4 productos. Entonces... Bueno, ahora, con el quita manchas, con el quita manchas, ahí está, una cucharita. Irene, no, es una cucharita. O sea, técnicamente, una cucharita es 5 mililitros. Sí. Una cuchara, una tispo. Bueno, pero busquémoslo por ahí. Claro, porque las cucharitas también son diferentes en todas las casas. Las que vienen para medir cuando uno hace repostería. No las cucharitas que son todas diferentes que hay en la casa, ¿no? Pero que yo sepa, es así. Es una cucharita pequeña 5 y una cucharita grande 15. Bueno, mira, 250, un cuarto litro de agua. El tema con el quita manchas es que lo tienen que dejar. O sea, ustedes, no laven la mancha enseguida. Antes de ponerle el quita manchas. O sea, porque si ustedes lavan con jabón convencional, todos tienen químicos. El jabón de barra, que nosotros decimos el jabón sote, aquel blanco que tenemos en México, y en, no sé, supongo que viene tipo con glicerina, todos tienen soda. Y cuando vos le pones, fijá la mancha. Y ustedes observen, que cuando ustedes tienen una mancha de sangre, de grasa, de comida, de lo que sea, la quieren sacar y la lavan y después cuesta mucho sacarla. Entonces, no le pongan nada, la ponen en el lavadero, en la mesa, en cualquier lugar, y le ponen un poquitito del quita manchas por arriba. Y la dejan. Y se van a hacer otra cosa. Sí, lo que tiene esto que no es lejía, no es cloro. Bueno, pero el cloro te deja mancha también. Si no es blanca la ropa, te mancha la ropa. Pero es lo que estoy diciendo, que no va a manchar. Claro. Claro, entonces es muy importante mencionar eso también. Sí, sí, Wanda, también para hongos en los baños. Si el hongo es un hongo común y corriente, un poquito de hongo que se fue acumulando en el baño, ¿verdad? Depende, porque si tenés azulejos, simplemente vos el atomizador profundo tenés que usar. El de la receta, esta. Este. El de limpieza profunda, que nos faltó ponerlo de las gotitas del FIPS, ¿verdad? Que es cuarto litro de agua, diez gotas de FIPS, cinco mil litros de vinagre y setecientos cincuenta litros de bicarbonato. Más o menos parecido a Guita Mancha, pero con bicarbonato. Sí. Bueno, esa limpieza profunda, que tiene más vinagre y carbonato, tú lo atomizas en las juntas. No puedes atomizar algo con bicarbonato de sodio. Sí, perdón. Tú lo aplicas con un cepillito entre las juntas, ¿verdad? Lo vas a poner dentro de un frasco con tapa redonda, en todo caso, o lo preparas. Sí, con tapa redonda, tiene que ser con tapa ancha. Lo que pasa es que yo nunca lo preparo antes, yo lo preparo en el momento cuando lo voy a usar, el de bicarbonato. Pero bueno, también lo puedes dejar, lo puedes preparar en ese momento, en estas proporciones, o ya lo puedes tener preparado en algún recipiente con tapa ancha para que tú lo puedas sacar de adentro y mezclarlo bastante antes de la limpieza. Creo que vas a entender esto, Wanda. Mason jars. Lo que pasa es que termino de decir, lo pasás y lo dejas en el baño. O sea, solamente lo afrontás un poquito y te vas para que trabaje el producto. Luego regresas y pasás un cepillo, por eso está la foto del cepillo aquí, pasás un cepillo y sale como con la mano todo. Ahora, si fuera Moho, ya estamos en otra historia y para eso hay que buscar las investigaciones del Dr. Close. No el Dr. House, como le dije a Monse el otro día, no sé si Monse está acá en la transmisión, que le dije, buscá unos videos del Dr. House. Monse el otro día, no sé si Monse el otro día, perdón, era el Dr. Close, que es un miembro muy, muy viejo, un toxicólogo, un investigador, que encontró que el aceite Fizz, tirado puro con un difusor de los que dispersan el aceite puro, puede matar completamente el modo tóxico con tres frascos. Son tres frascos que lleva. El Dr. Close, como cerrado. Sí, el O.C.A., Close. Sí. Claro, el House era de la televisión y yo le cambié el nombre a la compañera. Y aquí estamos en el limpiador del baño, que aquí sí le vamos a poner cinco gotas de Fizz, cinco gotas de limón, unos diez mililitros de limpiador de Fizz y unos mitad de litro, ¿cómo se dice? Medio litro. Medio litro, gracias. Entonces, como es un limpiador de baño, sí le queremos poner un poquito extra de Fizz y limón. Si sienten que en su baño necesita más, definitivamente se puede poner más, se puede poner menos. Pero me parece que el baño siempre necesita ese empuje de limpieza. Y esto también se puede, se puede preparar en casa. Hay muchas diferentes tiendas económicas donde tú puedes ir a comprar. Yo realmente recomiendo que hagas todos tus preparados en una botella de vidrio o un jar. ¿Cómo se dice jar? ¿Jarra? Una jarra, un jarro de vidrio. Lo que pasa es que la botella de vidrio, miren, las aguas ahora hay muchas que vienen en el supermercado de vidrio de un litro. Las que no necesariamente tienen que ser atomizador. Este limpiador no necesita ser un atomizador. Si lo querés poner atomizador, en este momento, el desarrollo de todo lo que es aromaterapia es tan grande que encontrás una cantidad de páginas. Nosotros tenemos acá, pero no se lo podemos mostrar porque el sistema de Facebook nos impide. Si estamos mostrando una presentación, nos impide salir en pantalla. Pero Ana Clara compró un atomizador de vidrio precioso de cuánto? ¿Medio litro? Sí, todo lo que es vidrio, porque estamos usando lemon y limón, y como Thieves también tiene limón, son aceites que pueden romper, ¿cómo se dice? ¿La molécula de cloro, querés decir? No, 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 que no se puede poner limón en plástico, básicamente. Ah, claro, no es conveniente. Claro, lo que pasa es que como son cinco gotitas, si es un plástico de esos que vinieron con los químicos, que aguantan los químicos, probablemente por unos días aguantan el limón. Pero yo limpiaría esos recipientes muy, muy bien antes de usarlos. Sí, lo ideal es las botellas de cerveza, las botellas de agua que se compra en el sumo de mercado, las de vino, las que te sobraron de vino, pues ahí, las que te sobraron, no, las que terminaste de tomar de vino. También nosotros comemos mucho pesto. Mira, acá Irene pregunta por la naranja, sí, divina la naranja. Sí, la de zumos, como dice Rosy, miren, la de zumos es genial porque viene con una tapa que cierra de metal y que cierra hermética. Eso es genial. Y ahora, claro, nosotros no recomendamos que la gente compre demasiados jugos o zumos y que los prepare en casa. Pero lo que tiene de bueno es que por lo menos nos sacan de un apuro algunas veces. Hay muchos que son muy buenos y que traen muy pocos conservadores, o ninguno. Y lo que tiene bueno es que viene con envase de vidrio, que el vidrio es lo mejor para poder reciclar, tanto reusarlo como reciclarlo, es lo mejor. Lo que más te garantiza que sí va a tener en mínima contaminación es el vidrio. Exactamente. Entonces, compras un jugo grande y tenés un... nosotros usamos para todos. Sí, definitivamente, para licuados, para tomar agua, hasta la que nosotros, como mencioné, nosotros comemos pisto y pesto, hay muchas diferentes salsas que también tienen jarras de vidrio. Las usamos para todos. Y eso se puede... y podés poner tu cualquier tipo de limpiador ahí adentro también. Sí, miren lo que dice ella. Oh, la botella de Nisharret. Oh, claro. La botella de Nisharret nosotros la usamos para everything. Ojo, por favor, etiqueten muy bien si hay niños en la casa o personas que pueden estar distraídas o personas mayores, porque se pueden pensar que es agua o se pueden pensar que es algo y por más que no es tóxico el producto que le estamos diciendo... No es agradable de tomar. Por favor, pongan, etiqueten bien lo que van a ser que los hermosas de su marido como cerveza. Bueno, y sí, naranja delicioso. A mí me parece fascinante. Sí, naranja también funciona muy bien. Naranja, citrus fruit. Naranja, citrus fresh es una delicia. Definitivamente. Purification, definitivamente. Cualquier aceite cítrico realmente va a ayudar muchísimo para la limpieza. Lo que pasa con purificación, yo lo voy a decir en español, purificación. Mejor tanto. Sí, claro. Te digo que se puede... Claro, lo que estamos diciendo, Irene, es que se puede reemplazar perfectamente el aceite de limón con naranja. Claro. Lo único que el aceite de limón es un poquitito más económico que el de naranja y rinde más, con menos cantidad... No, tiene más limonero la naranja. Con menos cantidad de limón huele más que la naranja. Sí. Pero el aceite de naranja es un limpiador. Tiene mucho más limpiador. Y además, limpiar naturalmente y usar aceites esenciales para limpiar es también utilizar tus recursos, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos en casa que va a funcionar para limpiar, está bien. No tenemos que comprar el limón. Obviamente, tener limón en tu casa es imprescindible. Pero, para sacarte de unas apuras, definitivamente... Y además, capaz, nosotros somos miembros de Young Living todos. Sacaste una promoción, te vino naranja. Claro. Compraste naranja de más. Como nos pasa, nosotros de repente nos encontramos que tenemos tres botellas de naranja y nos falta limón. Entonces, ahí es lo que decís, pues ahora es pastel de naranja, crema de naranja, helado de naranja y limpiador de naranja. Entonces, seguimos con atomizador de ambiente. Este me parece que es súper interesante. A mí me gusta usarlo mucho. Yo tomo un bus desde un pequeño pueblo en las afueras de Madrid a Madrid. Perdón, no están las afueras de Madrid. Estamos en Castilla y León. Ok, disculpa. Estamos en otro estado y tengo un viaje de autobús de unas dos horas y media. Usualmente, personas no huelen muy bien en ese lugar, en ese autobús. Entonces, yo tiro mi atomizador de ambiente en mi propia asiento alrededor de mí, de mí misma, porque me tengo que proteger. Y además, la gente del pueblo dirán, ahí suben las de los olores raros. Entonces, este es súper fácil de hacer y este realmente podés elegir cualquier aceite que te haga feliz. Entonces, con un atomizador, unos 500 mililitros de agua y unas 10 a 15 gotas de shock. Yo le pongo más, ¿eh? Eso es muy ahorrativo para mí. Medio litro con 10 gotas. Está bien, estás limpiando el aire y hay aroma. Pero si querés algo más fuertecito, volvemos. Sí, yo, por ejemplo, soy fanática del aroma. Yo le pongo, por cada 100, le pongo de 7 a 10 gotas. O a 11, pero es una cuestión de numerología. Entonces, ¿quieres 50 gotas de 10 gotas? Bueno, en medio litro. Bueno, yo soy fanática. ¿No viste lo que le pongo a la botella? O sea, póngale a gusto. Póngale a gusto. Pero eso está bien. Es suficiente para ser un ambientador. Claro, definitivamente. Pero te quiero decir que te puede gustar un poquito más. Claro. Porque cuando empezás a sustituir químico por natural, estás acostumbrada al olor fuerte. Interesante. Sí, eso es un buen punto, definitivamente. Un poquito, por lo menos 20 gotas. Yo le pondría, ¿no? Claro. Pero como la presentación la hizo ella, está muy ahorrativa. Bueno, también todo el mundo, capaz que yo soy personalmente un poquito más sensible, entonces todo el mundo es diferente. Sí, sí, sí. También me encanta hacer atomizadores para antes de dormir. Eso definitivamente se puede usar naranja. Naranja para todo. Imagínate que la naranja tiene mucho más limoneno que el limón. Lo que pasa es que el limón es más completo en toda su fórmula. No solo el limoneno, tiene otros componentes que lo hacen muy especial. Pero la naranja tiene muchísimo más limoneno y por lo tanto tiene mayor capacidad desengrasante y de otras capacidades desengrasantes, puedo decir. Sí, 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 sí. No, porque ella me mira con cara de policía. No, es porque estaba hablando de atomizadores de la miel. No, es que yo estoy siguiendo los comentarios. Oh, entiendo completamente, ok. Entonces por eso, definitivamente esto se puede, I don't know, pone believe, pone higher purpose, lo que vos quieras. Atomizate cuando vos quieras lo que vos quieras. Tu cama, tus almohadas. Lavanda. Lavanda para dormir. Lavanda para dormir. Tus aceites favoritos también son increíblemente beneficiosos cuando están en un atomizador. Hay una fórmula que a mí me fascina, bueno, me fascinan muchísimas, pero Highest Potential, no sé si la han probado, no la tenemos aquí, ¿crees? No. Highest Potential es espectacular realmente. Y da un perfume delicioso para cualquiera. O sea, en realidad, como atomizadores de ambiente, te puedes preparar varios. Claro. Puedes tener uno para el auto, puedes tener uno para antes de dormir, puedes tener uno en el baño, en la cocina. En la cocina, por ejemplo, el olor a canela quita el aroma de pescado cuando estás cocinando pescado. Aquí, como yo soy vegetariana, pues Araclano tiene mucha, y a ella no le gusta mucho lo del mar, que cuando yo comía carne lo que más me gustaba era lo del mar, ¿no? Y ser vegetariana y estar en España es casi un pecado. Y claro, lo que tiene cocinar pescado es que deja un olor muy fuerte en toda la casa, lo mismo que el huevo. Entonces, si ustedes hacen un atomizador con canela, van a quitar tremendamente. Y les estoy dando otras opciones porque purificación o purification va a aumentar al 80, ya aumentó 80% su precio y porque va a estar escaso, ¿verdad? Por la falta de miento. Entonces, lo vamos a extrañar porque nosotros tenemos una botella en cada habitación. Sí, definitivamente. Y esto es algo que se compra mucho, es limpiador de pisos. Esto definitivamente se puede también usar con un litro de agua, unas 10 gotas de limón, o esto se puede sustituir con thieves también, o con naranja. Y unos 10 mililitros de limpiador de hogar para, bueno, no sé qué estoy diciendo, limpiador para el hogar thieves. De nuevo menciono que solo estoy usando, no, esto está escrito desde Young Living. Ellos lo dijeron. Bueno, pero ahí dice, bueno. Ok, después lo miramos. Porque yo le pongo, esos son dos tapas. Sí, dos tapas. Y yo dos tapas le pongo al balde entero. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Pero un litro de agua no lleva, el balde lleva un poquito más. Bueno, yo no sé cómo limpiar. Esas son recetas, no, sabés cómo limpiar, cómo no. Esas son recetas de Young Living, y ahora que las estoy mirando me queda la duda, porque para mí es por dos litros. Pero lo vemos. Es posible definitivamente. Yo también hice la conversión desde... Oh, de onzas a litros. De onzas a litros, entonces me pude haber equivocado. Pero como pueden ver, en el balde ponés dos tapitas. Sí, en el balde ponés dos tapitas, y se puede ver que cuando, con dos tapitas, eso ya es suficiente. Sí, para toda la casa. Para toda la casa, definitivamente. Entonces, es... Con un... Hay gente que con una sola tapita, y le pone un chorrito de... O de limón, o de... Bueno, ahí tú hiciste bolivón. Hasta con menos, un tantito, dos, tres gotitas de tips, una gotita de limón, y una sola tapita, y les vende muy bien. O sea, depende de... Cada uno va encontrando... En los atomizadores puede ser que necesitemos fórmula, pero en la limpieza del piso, como que la gente va encontrando su punto, ¿no? Sí, definitivamente. Porque también puedes tener una casa más grande, o menos grande, y necesitas dos litros, solo querés un litro, solo querés limpiar un cuarto, definitivamente se puede mover. Lo que quiero que sea muy... Que recuerden, es que es ultra concentrado este limpiador. Entonces, que esté bien diluido. Es muy... Wanda dice que ella usa un galón, un galón son... Oh, that's a lot. Es como tres o cuatro litros. Son tres litros y medio, creo. Dice, en el balde y dos tapitas de limpiador tip, y limpia toda el hogar, claro. Sí, sí, sí. Rosy dice que ella usa uno, pero es verdad que el formato nuevo, el tapón es más pequeño. ¡Oh! Bueno, vamos a medir todos esos detalles. Ah, ¿el formato blanco ya llegó? No, me parece que es igual, pero bueno. Está bien, no importa, porque ¿saben qué tiene esto? Que como no es un producto químico, no pasa nada. Claro. O sea, cuando nosotros tenemos un producto químico, un medicamento o un limpiador hecho en el laboratorio, tú necesitas una cierta cantidad para asegurarte que va a matar los microbios del piso, porque el objetivo no es solo que quede limpio y con olor rico, que quede lustroso, sino que se vayan los microbios, o sea, las bacterias, que se vayan las cosas negativas que hay ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que para que limpie, fíjense que ustedes pueden limpiar solo por arrastre. O sea, las bacterias se van solo porque tienen mucha agua y solo por arrastre se van. Pero no hay tiempo en la época de ahora, como limpiaban nuestras abuelas y nuestras madres, nuestras abuelas básicamente, que limpiaban, baldeaban la casa. Yo recuerdo a mamá que en la baldosa tiraba agua porque ella decía que era la mejor manera de limpiar y luego barría el agua y la sacaba para el patio. Pero ahora la gente apenas tiene tiempo de limpiar, entonces por eso usa tantos químicos. Porque pone una gotita de químico y eso ya le queda como la tranquilidad de que se mataron las bacterias con el químico. Claro. Entonces, en ese sentido... Qué triste que tenemos la tranquilidad de que limpiamos algo y después nos estamos como lastimando con lo que limpiamos. Bueno, pero lo que pasa es que uno no es conciente. Claro, claro. 10 años atrás a mí me hablaban de todo esto y yo decía, oh, qué pesados son los de ya un living con el asunto de los tóxicos. O sea, no tenía esa conciencia. Sí un poquito la tenía, desde que mis hijos son chicos trataba, pero sentía que hablaban demasiado de los tóxicos para mi nivel de conciencia. Y ahora me parece lo más normal, por eso yo le decía a la Clara, tampoco tenemos que hartar a la gente hablándole de los tóxicos, porque capaz que hay gente que todavía no se ha dado cuenta de la invasión que tenemos en diferentes lugares. Y bueno, ahí está, tiene razón Rosy, con el parque no podés tirarle agua, tenés que hacer un barrido de algo que estés tranquilo, que realmente el niño pequeño puede gatear, se puede sentar en el piso y no se va a enfermar, ¿verdad? Tenemos a la gata literalmente arriba nuestro, pero no nos deja niña. Me gusta lo que dijo Mariana, es súper interesante. Mi perrito nuevo, se nos va a alterar. Mi perrito nuevo bebió de una palangana donde tenía dos tapones de tips con agua, y yo tranquila porque sabía que no pasó. Exactamente. ¡Ay, tenés un perrito nuevo, Mariana! Sí, definitivamente con los perros no hay ningún problema. Yo con los niños. Con los niños también. Que el niño esté gateando y meta la mano dentro de un balde y se lo pase por la cara y tú te ríes. Sí. Es un cambio de vida radical. Exactamente. Lo que, creo que este es el último que tenemos. Sí, sí, sí. Después tengo unos usos adicionales que pueden ser como polvo para alfombra de nuevo. Oh, hay un video precioso de Katia, pero me gustaría que alguna de ustedes haga esos videos. Porque fíjense, todo lo que nosotros estamos diciendo, cada una de las líderes, Mariana que usa el limpiador, Wanda que usa el limpiador, Rosy que usa el limpiador, háganse ustedes un video mostrando cómo se prepara, y lo vamos subiendo acá en el grupo. Claro, nos encantaría eso. Y lo vamos subiendo al grupo. Por ejemplo, un polvo para alfombra, ¿cómo lo hacen? Toman un poquito de bicarbonato, de sodio, le colocan unas gotitas, en la misma proporción puede ser por 100 gramos de bicarbonato de sodio, unas 3-4 gotas de o purification, o thieves, o limón, o naranja, o citrus fresh. Claro. ¿Verdad? Y o menta, lo que quieran. Y lo tiran en la alfombra, lo dejan un rato, y luego pasan la aspiradora. Y eso es espectacular. Y no tienen que comprar esos polvos químicos. Claro, definitivamente. Algo súper interesante, antes de que terminemos con los usos adicionales, es que creo que un miedo muy grande que tienen personas cuando piensan de vivir sin tóxicos, es que piensan que es más caro, que es mucho más costoso. Lo que pasa es que hay un mito. Todo lo ecológico, lo natural es más caro. Es como un mito. Y en algunas cosas es cierto, pero no están así. Yo estoy descubriendo ahora, fíjate, Rosy forma parte de un club de consumidores de cosas orgánicas. Y no, es más caro, es más económico. Yo acabo de encontrar un grupo acá, acá en un pueblo cerca, en Piedra Alaves, en donde tienen, me acaban de pasar la lista de precios, una cantidad enorme de cosas ecológicas, que colectan de pequeños productores. Y sale muchísimo más económico. Claro. Entonces, a esa gente le va a interesar muchísimo estos productos de limón. Definitivamente, porque se dieron cuenta que con 26 euros de esa botella, hemos creado una guerrilla de productos. Es increíble, realmente increíble. Y utilizamos el mismo limón que podemos usar en nuestra agua para limpiar, y para sacar una pelotina, y para limpiar nuestro aire. Es lo que tiene la aromaterapia, es lo que tiene aceites esenciales, es lo que tiene productos naturales, que son... Que rinden. Que rinden. ¿Cómo rinden? ¿Y versátiles? Versátiles. Versátiles. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer, como parte de todo este nuevo sistema de trabajo, de darles mucho material para que ustedes puedan compartir con los amigos, con la familia, e incluso las que hacen negocio, que puedan compartir con la gente el segundo mes, el tercer mes, porque a veces la gente dice, es que ya compré muchos aceites, y ya no... Bueno, porque no le hemos enseñado que los aceites sirven para grabar los vidrios, no le hemos mostrado que los aceites sirven para sacar manchas de alfombra, históricas que tienen. Manchas históricas que la persona tiene ahí. O un pegote en la pared, un pegotín en el vidrio del cuarto de los niños, que lo tiene hace 10 años. Va con el aceite de limón y lo quita. Cuando tú le enseñas estas cosas, es impresionante lo que... Y bueno, lo que dice acá Rosy, reducir el plástico. De esta manera, vos reducís tremendamente la cantidad de cosas que compras. En lugar de comprarlas, las preparás en tu casa. Y da como un placer. Da un placer, yo le decía a Ana Clara, mañana a veces hacemos una jornada de preparar productos y te preparás. Él quita... Que ya vamos a hacer eso también con otras compañeras. Él quita maquillaje, natural. La crema para las ojeras, natural. Crema hidratante para manos y pies, con el UCPB6, natural. Todos los productos de limpieza del hogar. Entonces, claro, es lindo porque te estás preparando tus propias cosas. Podés hasta jugar con las etiquetas. Podés imprimir etiquetitas lindas. O sea, cada uno... Yo soy de agarrar una etiqueta y poner. Lavar. O sea, no soy... Pero Ana Clara es capaz que te diseña una etiquetita. La imprimimos, ¿verdad? Bueno, polvo para elfombra, genial. Limpiador para pisos de madera, le digo que es espectacular. Porque con el aceite de... No sé qué receta... Después le podemos dar una receta. La que yo usé siempre fue aceite de oliva, vinagre. O sea, dos partes de aceite de oliva, una de vinagre. Leche de limón. Y diez gotas de limón. Con eso, limpias todo, ¿no? Solo pisos. Lustrás los muebles. Es una maravilla. Bueno, limpiador de horno, limpiador de interiores del coche, limpiador de neumático, limpiador para rejillas de barbacoa, limpiador... Ya le daremos todas esas recetas porque si no se hace muy larga la... No, claro, no tengo recetas. Estas son solo ideas de las cosas que podemos... Sí, tenemos. Yudi nos pasó recetas de todas esas cosas. Entonces, estas son diferentes ideas que podés... De cómo podés utilizar los productos que ya tenés en tu casa o que están en tu oficina virtual, ¿verdad? Muchas personas algunas veces dicen ¡Ay, no sé si puedo llegar a 50 o 100 PB al mes! No sé si quiero o necesito tantos aceites. Pero tenemos los productos de limpieza. Tenemos cosas tan maravillosas para el resto de nuestra casa. Y lo hablaremos el resto del mes. De cómo podemos deshacer y reemplazar lo que ya tenemos. Ah, nosotros tenemos una transmisión en una semana y media que es cómo ir renovando y reemplazando las diferentes cosas del hogar. Mira, se nos quedó en el tintero una receta que nos está preguntando Irene, que es la dilución para detergente y la para platos. Esa no la pusimos. Y a ver si la podemos compartir la próxima. El detergente lo haces. Nosotros tenemos una detergente de ropa y una detergente de platos también. Sí, se vende de la línea de FITS, pero también podés hacer uno casero con... Con el jabón de castilla, las proporciones las podemos buscar por internet. Pero hay varias recetas en YouTube que son con aceite de limón o naranja. El jabón de castilla, que es un jabón natural, que no contiene soda, que se hace con aceite de oliva. Y jabón y el... El household cleaner. Claro. El limpiador de... Y se hace un jabón para lavar platos maravillosos. Y también hay otras recetas muy interesantes para cuando en algunos lugares que no hay el limpiador de ropa, el detergente de ropa... O en México no hay... Este... Que hay en internet de algunos distribuidores de Young Living que son súper interesantes, que ocupan el bicarbonato de sodio, el jabón de castilla, aceites esenciales, el limpiador ZIPS, y no me acuerdo qué otro compuesto natural. Pero está muy interesante, pero nosotros como tenemos aquí en España el detergente de ZIPS, pues bueno. Y solo quería mencionar que el jueves estaremos hablando de todos los otros productos que se pueden reemplazar para el jueves que viene, el 22. Ah, ok. Sí, disculpas. El jueves que viene estaremos hablando de diferentes otras maneras de cómo reemplazar cosas tóxicas en tu casa y cómo renovar eso con productos de Young Living o con productos que podés hacer en casa. Entonces, muchas gracias. Bueno, por estar con nosotras. Gracias por estar hoy. Compartamos esto a la gente. Muchas personas, como les digo, les cuesta mantenerse fiel a la marca Young Living y compran cada 4 o 5 meses porque no logran entender todavía la integración del aceite a su vida cotidiana. Por eso también vamos a estar explicando cómo el aceite esencial es útil para la piel, para el cuidado de la piel, el cuidado de las manos, el cuidado de las uñas, del cabello, tanto en los productos que ya vienen preparados como que nosotros nos podemos preparar para nosotros mismos. Lo interesante de esto es el ahorro y que es como una puerta de entrada porque una vez que la persona usó limpiador del hogar, empieza a confiar en otros productos también. Empieza a confiar y se empieza a animar a sustituir otras cosas como el detergente, el gris, o un producto que es muy interesante que tiene la compañía que es para lavar la fruta cuando llega del mercado para quitarle todas las toxinas o restos que podrían quedarle, ¿verdad?, cuando no son orgánicas. Entonces, me parece muy interesante el poder tener este cambio de vida con esta compañía que te está siempre haciendo propuestas. Sí, y solo una última cosa, solo quería mencionar que con las promociones de este mes en los Estados Unidos ganarás el limpiador de Thieves, también el limpiador de platos y una botella de vidrio para hacer tus propios preparados. Si llegas a $190, creo que es $2.50 posiblemente. Pero es definitivamente un value, bastante valioso. Lo que pasa es que en Estados Unidos se usa la palabra como conveniente o algo así. Sí, como es un buen deal, una buena oferta. Una buena oferta, definitivamente. Estamos en marzo, se están cambiando las estaciones, el polen se está revolviendo, muchas diferentes cosas que tenemos que apoyar a nuestro sistema inmunológico, que tenemos que apoyar a la limpieza de nuestra casa, de una manera de bienestar, de una manera natural, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por escucharnos. Bueno, nos vemos pronto. Bendiciones para todos. Ahora, dejar de compartir. Y cuando dejas de compartir, se corta completamente la visión. ¡Chai! ¡Chai!